Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Mire, le comento que el gobierno del estado deberá pagar una indemnización por más de 40 millones de pesos a 16 transportistas de la Ruta 24 por daño patrimonial. Así lo aseguró la Federación de Transporte Colectivo del Estado de Jalisco, presidida por Enrique Galván. Los transportistas aseguran que hay una sentencia inapelable del Juzgado Tercero de Distrito en materia penal donde se ordena archivar las carpetas de investigación relacionadas con la detención de 16 camiones en el 2009 durante una manifestación, lo que provocó que las unidades permanecieran 416 días en el corralón sin poder trabajar, lo que representó una pérdida de 2 millones 551 mil pesos por unidad, lo que da un total de 40.8 millones de pesos por los 16 camiones que dejaron de prestar servicio. En otra información, un juez federal otorgó una suspensión definitiva para evitar ser capturado por autoridades mexicanas al principal accionista de la empresa FICREA, Rafael Olvera Amezcua, quien fue detenido el día de ayer en Texas, Estados Unidos. Por su parte, el gobierno de México informó que, pese a esta suspensión, la Fiscalía General de la República comenzará el trámite para pedir a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición. Cabe recordar que Olvera Amezcua defraudó en el 2014 a casi 7 mil ahorradores por un monto superior a los 6 mil millones de dólares. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Soy Cecilia Saldaña. Lo invito a que continúe con la programación de Canal 44, La Señal de Todos. ¡Gracias!